... ...tenemos aquí la visión completa, lo que vieron los ojos atónitos de María y José, y lo que estaba oculto en la carne del niño, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Nadie hubiera pensado que de ese modo iba a entrar en el mundo el Salvador, pero Dios, cuyos pensamientos no son nuestros pensamientos, lo traza de modo que su Hijo entre de puntillas, sin ruido ni espectacularidad, dando ejemplo de virtudes que tanto faltan en la tierra, la humildad y la pobreza, envueltas en el silencio de la noche y en los pañales del pesebre. En todo el mundo se vive en un clima de alegría y de fiesta. El tiempo de Navidad es propio para la amnistía y la tregua, para el perdón y la libertad. Los pueblos tratan de hermanarse con pastos de paz. En la tierra se respira un clima de amor universal. Parece como si por un momento se renovase la faz de la tierra. Para el creyente la Navidad es un misterio de amor. Dios se acerca tanto al hombre que se hace un niño pequeño, para levantar al hombre a la categoría de Dios. Dice una antigua leyenda que cuando Dios se encarnó, el cosmos suspendió sus leyes y causaba asombro ver parados a los pájaros en el vuelo, al ciervo en su carrera y al agua en su caída. En la mitad de la noche solo se percibía la sublime melodía de un dulce canto. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. El ambiente navideño favorece la alegría, la luz, el color, la música, los villancicos, el aguinaldo, las felicitaciones. Los creyentes viven la Navidad en un clima de acción de gracias y están convencidos de que la condición para recibir la paz es la humildad. Navidad nos envuelve todo el mes de diciembre con su ambiente festivo y familiar, popular y consumista, pero entendemos que es algo muy distinto. Dios se ha hecho hombre en el niño Jesús porque ha querido hacerse como nosotros desde el principio, desde el nacimiento hasta la resurrección. Este es el gran mensaje de Navidad. Cuando el evangelista San Juan dice y la palabra se hizo carne y plantó su tienda entre nosotros. La palabra carne para él designa todo lo que constituye la debilidad humana, todo lo que conduce a la muerte como limitación del hombre. La encarnación no es ninguna apariencia, ninguna consideración piadosa por la experiencia de nuestro ser de hombres, de mujeres. Es como hemos de acercarnos a Dios, a Jesús. Este clima festivo navideño cuenta con una mayoría de defensores, con otros distractores y una minoría escéptica, indiferente o amargada, que no ven la diferencia entre estos días y los restantes del año, ni la razón para la felicidad, el gozo y la esperanza. Para nosotros los creyentes, Navidad significa Dios con nosotros. Hoy es el día de la visita del Señor. Dios mismo se ha hecho don para los hombres y a las mujeres de hoy. Y parece como si de pronto se despertara en nosotros una necesidad incontenible de desearnos paz y felicidad. Artísticos tarjetones o postales vulgares y crismas de hondo mensaje religioso o tarjetas superficiales. Todo vale para transmitirnos la felicitación. Como es sabido, la felicitación navideña tiene su origen más genuino en el anuncio que se escuchó en Belén. Os anuncio la gran alegría para todo el pueblo. Hoy os ha nacido un Salvador. La primera palabra de parte de Dios a los hombres cuando se acerca el Salvador es una invitación a la alegría y a la fiesta. Es también lo primero que escuchan María y los pastores. Alégrate, alegraos. La alegría más honda del creyente en estas fiestas arranca de esa fe que Dios no es un ser lejano, inquietante ni amenazador sino alguien que se nos ofrece cercano y entrañable desde la ternura y la fragilidad de un niño. Esta es la primera razón de felicitarnos y hacer fiesta. Lo primero que hemos de recordar para despertar nuestra alegría. Nuestra felicitación será más sincera si lleva consigo el compromiso de vivir creando en nuestro entorno un clima más humano y cordial. Nada del otro mundo. Pequeñas cosas. Levántate. Toma al niñito y su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga porque Herodes está buscando al niño para matarlo. Y él, despertando tomó al niño y su madre de noche y se fue a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo dicho por el Señor por el profeta que dijo «De Egipto llamé a mi hijo». «Pastor, ¿dónde quieres ir?» «Voy al portal por ser niño con él me dejó morir». Cuando tenemos la convicción interior de que no somos indiferentes a Dios de que Él me ama personal e íntimamente entonces es Navidad. Cuando en nuestras alegrías y tristezas en nuestras ilusiones y angustias sentimos la compañía cercana del que ha puesto su tienda de campaña entre nosotros entonces es Navidad. Cuando a pesar de todo creemos y confiamos en el hombre porque lleva dentro de sí la impronta de la palabra de Dios entonces es Navidad. ¡Gracias!